Sí, era la política, cuando ya los señores grandes, pero dicen que la gallina de arriba caga a la de abajo, pero no se está dando cuenta que la gallina de abajo le está viendo el culo a la de arriba, pero es cierto, es la verdad, nosotros le mirábamos esa cosa a los de arriba, el fundamento, sí, pero nunca lo tomamos en cuenta, combatí en la zona de lo que querían liberar los guerrilleros de aquí, desde el río Lempa a todo Oriente, Usulutanza, Miguel Morazán y La Unión, entonces nosotros, yo hubo momentos, aunque no en enfrentamientos, sino que cargando una papaya del 90 o con la mochila llena de comida y teníamos que caminar mucha distancia porque en el batallón nosotros no nos destacaban en ningún lugar, sino que nosotros solíamos de paso persiguiendo, así como las agarreadoras que van arrasando con todas las cucarachas y los demás animales a meterlos en un lugar donde no puedan salir, pero en esas grandes subidas se me secaba la garganta, mi espalda bien mojada, mis pies bien dolientes y el gran solazo y tal vez ya llegando el chaparrón de agua, por eso es que uno se enferma, el gran chaparrón de agua y llegar a la punta de un cerro, en el Tigre, en el Mono, en el Choguero, en diferentes cerros, en Jucuarán, en Santiago de María, en Morazán, al llegar allá arriba, no tener esperanza uno de nada, a dormir en un poncho, a recibir el agua, a hacer turno, y esos eran ratos de que pensaba yo, ¿qué ando haciendo aquí? Pero nunca se me dio la idea, averiguar por qué, por qué la guerra, si nosotros no andamos ganando nada de eso, a que por el juramento, a una cuesta de nuestra vida. Y sí, yo siento que cumplí con mi juramento y aquí estoy, pues, ciego, pero me siento bien aquí, así como he quedado. Y sí hubieron momentos de que sentíamos rozando las balas en la cabeza, o pensando, siempre uno anda pensando de que ya después no eran balas las que nos cruzaban, sino que caminábamos, y en vez de uno pensando en su familia, que qué iría a hacer después de esto, o me matan, o me paro en una mina, quedo renco, y todo eso uno anda pensando, me quedaré en la licencia, pero no hay trabajo, y ya uno ya está, bueno, por lo menos yo estaba bien conocido de los, hasta yo pienso que mi mamá y mi papá eran del grupo de los guerrilleros también, y yo había dicho de que si yo me daba cuenta, y ellos sí andaban metidos en eso, porque los guerrilleros, nosotros les llamábamos tontos útiles, pero eran también inteligentes, porque les llegaban con una librita de maíz para que sembraran, ya les los convencían, mi mamá estuvo en una hacienda, en una hacienda aquí por San Vicente, no me recuerdo cómo yo, allí estuvo de enana de los guerrilleros torteando para ellos con una de mi hermana, y yo no me daba cuenta, hasta hoy después, yo sé que esa era una base de los guerrilleros, no me recuerdo cómo se llama la hacienda, pero allí estuvieron, y uno peleando por otra cosa, y ahí sin saber de que su familia anda metida en eso, pero bueno, ya está juzgada por Dios ella y mi papá, ya no me preocupo. Bueno, la emboscada esa fue, tuvimos una emboscada, bueno muchas, pero de esta es la que más me acuerdo y tengo recuerdo de ella, veníamos del batallón que veníamos a desembarcar a Santiago de María, entonces en un lugar que le llaman, bueno el desvío de Santiago de María, en la carretera litoral, primero está Osatlán, está Hualache, Tecapán y después está Santiago, pero entre medio de Osatlán y Hualache hay un lugar que se llama la Vuelta del Cura, yo no sé por qué le decían así, pero a veces como que era la Vuelta del Diablo, allí en esa Vuelta había una mina y le dio vuelta al camión, allí iba yo, me acuerdo que mi sargento Menéndez Gutiérrez en ese tiempo, éramos sus sargentos los dos, pero él cayó y se le dobló el pie. No, 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 fue caída, es que mire, ya en ese, al principio eran balazos, pero después ya solo eran minas, un solo guerrillero era capaz de detener a todo el batallón, porque ponían una mina, le daba vuelta al camión y a todos los soldados, no había un, este, y cómo le llaman, un control de tiro, sino que los soldados, ellos, a lo que ellos, se tiraban de los camiones por toda la cuneta y agarraban el fusil y ráfaga, una sola ráfaga, los 30 cartuchos, otro cargador y otro cargador sin dispararle a nadie, esa era la tontera más grande que podía haber, y yo les decía, ¿por qué disparan si no hay nadie? El guerrillero conectó los dos alambritos a la batería, explotó la mina y por allá anda con su asadón, con su cuma allá, vamos a pasar y él, risa le va a dar de que la gran balacera que hicimos, agarraban el M60 a tirarle a los cables eléctricos, lo reventaban y caían y agarraban a fuego las maicilleras y era por gusto, por una mina que tiraban y que explotaban y era de espiritual la munición, todo eso más nos llevó a la pobreza a nosotros, porque llegando al cuartel nos pasaban revistas y a entregarle munición y como uno pues nomás le apretaba el seguro al pestillo, al fusil y los cargadores ahí quedaban tirados, ya sin munición, entonces nos daban todo lo logístico y cuando uno caía en esa emboscada que le digo, uno pues pensaba ya nos jodieron a todos, pero no, era que un guerrillero, como le digo, era capaz de detener toda la unidad, mire fíjese de que para qué le voy a mentir, yo a mí nunca me tocó hacer eso, nunca hubo un ataque donde yo anduviera por lo menos, que me tocara sacar a alguien, sino que todo era un relajo, los soldados, es que no eran unos ataques así bien fuertes, sino que uno se asustaba y hacía las disparazones, y no una vez en un pueblo de San Agustín, ahí por la hacienda La Carrera, me acuerdo que me dejaron de grupo de sacrificio, esto se llama porque dieron la orden de que nos encerráramos en una casa en frente al parque, y hay varios que saben de esto, nos dejaron en una casa ahí en frente al parque de San Agustín, dejaron mi patrulla, y la otra patrulla, la del sargento Maldonado, la dejaron a la salida del pueblo, al lado de arriba, estuvo buscando para Berlín, entonces dieron la orden de que todo el batallón desocuparan el pueblo, pues salieron para la carretera ahí a la litoral, que ya ni habían alcanzado a llegar a la litoral cuando ya estaba que hervilla de guerrilleros ahí el pueblo, les digo, hoy sí, ya nos chingamos porque son muchos guerrilleros, ya unos subiéndose a la torre, porque ellos a lo que llegaban era a pedir comida, y nosotros encerrados en la casa, que según les íbamos a, que eran pocos, pero no, ni ruido hagamos, les dije yo, porque nos van a joder a todos, de repente, allá arriba, en la otra posición, se oyó una ráfaga, y andaban por todo aquello, el sargento Maldonado no resistió, yo, yo la verdad, yo tenía miedo, si disparo, nos van a matar a todos, porque eran muchos guerrilleros, entonces él tenía así en frente de la puerta, un guerrillero, era un comandante, con su G3 así trabado y con unas botas amarillas, y pues lo tenía así en la trompetilla del fusil él, entonces le disparó la ráfaga, y cayó ahí, a esa ráfaga, salieron todos corriendo, todos los guerrilleros, y querían llegar a quitarle el fusil del G3 al guerrillero, pero, como era el grupo, le llamaban los magníficos, porque ese grupo era de, según de soldados más valorosos, los que habían dejado arriba, y nosotros nos habían dejado al lado de abajo, y hablamos inmediatamente, y a la ráfaga se regresó toda la unidad, la cuarta compañía, se regresaron, y pues los guerrilleros, cuando llegaron ya, nadie había barriditos, y para qué dispararon si no hay nadie, pues ya se fueron, y ya no, pues los mismos que vivían ahí en el pueblo, que cuando llegábamos nos daban comida, esos eran los mismos guerrilleros, el último, el último iguanazo fue, fue este, allí en un lugar que le llaman la Irca, me mandaron a una disposición avanzada, y, y me fui para donde una mujer que tenía yo allí, y este, la mujer esta, andaba, andaba este, como le dijera, ella, ¿trabajando, infiltrada o qué? No, ella, ella vivía allí en la colonia El Naranjo, en Zulután, y entonces, un capitán, yo creo que ya se murió, este, Blanco Lazo, le gustaba, entonces, me mandaron a poner esa posición, y, para que ella llegara allí al, al cuartel, y, y yo ya, estaba allá donde ella, no podía venir, llegó, la ven a traerla, y, y me hallaron allí, vinieron a, a dar parte al cuartel, y, y, me iban a mandar al centro penal, pero, llegó, me... ¿Qué la mandaron a traer ahí? Estaba la posición, y yo me fui para, para donde ella, va, dejé los soldados allí, y como llegó la, la ven, que la iba a traer a ella, y la, la iba a traer, y como estaba yo allí, pues, se regresó, y le fue a dar parte a mi capitán, y, y estaba de comandante de guardia, un sargento que se llamaba, Miguel Morán Barrientos, le decían, May Bravo, y ese no me quería a mí, entonces, estaba de comandante de guardia, y, me mandaron a relevar de la posición, ya llegué yo allí, a la, a la guardia de prevención, y, me dijo, que, me desequipara, y que iba para el centro penal, no llegó mi coronel, y me... ¿Ya está listo, camarada? Ya, 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 iba para el centro penal, yo, y, y, llegó mi coronel, le dijo, Blancolazo, solo centro penal, decirle, dijo, él es instructor, le dijo, y... hay que incorporarlo a su unidad, dijo, que ya no esté de instructor, me mandaron a la, a la, a la unidad, estaban destacados aquí por, por San Francisco Javier, por el pueblo este de San Agustín, ya solo faltaban tres días para que terminara la, 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 la operación, nos relevaron y, y me fui con cinco días de licencia, cuando me presenté, ya no, no, ni se acordaban, no me arrestaron ni nada, y me mandaron al curso de comando a la sexta brigada. Este, nosotros, dependiendo de, 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 de la, la, la operación, va, porque hubo un, una operación que tuvimos cuatro meses adentro del, del terreno, aquí en, estábamos de, de, entramos por Santiago, llegamos a, a Alegría, pasamos a Mercedes Humana, pero, un día, en cada lugar, regresábamos a Mercedes Humana, de allí salimos a Berlín, llegamos a, a San Agustín, de allí nos metimos a la, a la zona Ángela Montano, que es, este, es el cantón, el Carmen, este, el Roblar, San Juan de Letrán 1, Letrán 2, llegamos, tres calles, y de allí a salir a, a la carretera de, a la litoral, de allí entrábamos para el lado de abajo, esta era la operación Fénix, pues, más que todo, allí, como la avioneta había bombardeado, allí estaba solo, pero ellos solo llegaban a, a minar, y una mina hacía grandes estragos, porque los soldados, donde oían el bombazo, se estiraban al cielo y empezaban a disparar a nadie, ya decían que eran enfrentamientos, y no eran enfrentamientos.